Hola de nuevo, el día de hoy traigo un tema muy interesante, es para todos aquellos que quieren ingresar al mundo de la fotografía, si te interesa te invito a que sigas viendo este video. Bueno, el tema del que les quiero hablar y es un tema muy recurrente para todos aquellos que les apasiona, les gusta la fotografía, me preguntan que cámara me compro, a veces me dicen, oye Jorge que cámara me compro, me interesa la fotografía, pero pues tengo mi trabajo, no pienso dejarlo, pero me gustaría la fotografía como hobby o también cabe la posibilidad de que me digan, sabes que, pues está entre mis planes en un futuro, dedicarme a la fotografía, me gustaría empezar en este mundo, entonces, ¿qué cámara compro? Entonces, antes de darles mi respuesta, me gustaría hablarles un poquito del tipo de cámara que deben de considerar para avanzar en la fotografía. Hay cámaras que parecen ser profesionales o parecen ser, estar diseñadas para crecer en el mundo de la fotografía, pero son cámaras compactas. ¿Qué significa una cámara compacta? Es una cámara que toma las fotos en automático, que no te da la oportunidad de, digamos, no te da la oportunidad de configurar los parámetros. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no tienes el control sobre la cámara, pues obviamente no van a salir las fotos como tú las quieres. En cambio, si tú tienes el control sobre esa cámara y tienes el control de la luz, de campo de profundidad, temas que probablemente hablemos en videos futuros, entonces lo que tú necesitas pues es una cámara reflex. ¿Qué es una cámara reflex? Les voy a mostrar una que uso yo. Esta cámara es la Canon 70D. Esta cámara la uso yo como segundo cuerpo. También en ocasiones o más bien casi siempre la uso como segunda cámara de video. Pero, ¿por qué es importante traer un segundo cuerpo? Pues puede pasarla o cabe la posibilidad de que tu primer cuerpo, o sea, tu primer cámara, te llegue a fallar y pues ya tienes otra, una cámara de cual de cual echar mano. Esta cámara, a pesar de que es de, lo uso como segundo cuerpo, como segunda opción, pues es una cámara de gama media. Pero para empezar, pues hay cámaras de gama básica. Ahorita vamos a hablar de esa gama, pero hablemos de lo que significa reflex. ¿Qué significa reflex? Que puede disparar en manual. Tiene la opción para disparar en manual. ¿Qué significa disparar en manual? Significa que tú vas a ajustar los parámetros y obtener la foto que tú deseas. Obviamente, para obtener la foto que tú deseas, pues tienes, tiene que haber conocimiento, tiene que haber práctica, tiene que haber técnica, pero te da esa posibilidad. Entonces, con una cámara que parece igual que estas, pero que dispara completamente en automático, pues no te da chance. Otro asunto importante es que se le puede cambiar el lente. A una cámara reflex se le puede cambiar el lente. A una cámara compacta, que dispara en automático, trae un solo lente y, pues obviamente, reduce el abanico de posibilidades. ¿Qué pasa en este caso? Aquí yo puedo, este lente es un 50 milímetros, se usa mucho para retrato, pero ¿qué pasa si yo quisiera usar un lente a lo mejor algo más versátil? Digamos, quiero tomarle fotos a un grupo o a una familia. Entonces, permítanme, acá tengo otro lente. Este es un lente 18-55. Estos dos lentes son lentes muy básicos. Pero, si se fijan, yo puedo poner los diferentes lentes, o sea, puedo intercambiar lentes. ¿Y cuántos lentes se le pueden poner? Pues, según Canon, más de 200 lentes. Y cada lente, pues tiene una función según el tipo de fotografía que tú quieras. Ya sea retrato, moda, fotos grupales, fotos de paisajes, fotografía de insectos, fotografía macro. O sea, hay un abanico de posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Pues, que tenemos la opción de intercambiar lentes. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué cámara me compro? Bueno, la cámara que yo les aconsejo es la Canon T6. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Canon? ¿Por qué Canon? Y ¿por qué el modelo T6? Un detalle muy importante que sucede mucho entre colegas. Una ocasión me topé yo a un colega y me dice, es que la mejor marca es Nikon. Y entonces le pregunto yo, bueno, ¿alguna ocasión has usado Canon? Y me dice, no, nunca lo he usado. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que cierta marca es mejor que otra? Conste que con esto yo no estoy diciendo que Canon sea mejor que Nikon o que sea, Canon sea mejor que Sony, que estamos hablando de que Canon, Nikon y Sony, pues, son las, son las, este, obviamente existen otras marcas. Olympus, Pentax, Panasonic, Fujifilm, o sea, un montón de marcas. No digo que sean malas o que estén detrás de Canon. No. O sea, el detalle no es ese. Pero tú no puedes decir qué marca es mejor que otra porque no has conocido todas las marcas. O sea, yo no puedo criticar a Nikon o criticar a Sony si yo nunca he usado sus equipos. Contrario fuera a que dijera, soy súper experto en fotografía, he usado todas las marcas y te puedo asegurar que cierta marca es la mejor. Entonces, eso de las marcas, olvídense. O sea, ¿por qué recomiendo Canon? Porque es la que yo uso. Yo no puedo recomendar algo que no uso. Entonces, por esa razón yo recomiendo la marca Canon. O sea, habrá gente que le gusta Sony, que le gusta Nikon. Eso ya es cuestión de gustos y de preferencias. Cada, cada mundo, cada persona tiene gustos diferentes. Pero yo les puedo hablar de mi experiencia personal. Te recomiendo la marca Canon. Y ¿cuál sería el modelo que yo les recomiendo? Pues es la Canon T6. ¿Por qué la Canon T6? La Canon T6 es la cámara más básica de la gama Canon. Pero el hecho de que sea la más básica, la más básica, no significa que te estás llevando una cámara que no funcione, que no sirva. O sea, al contrario, es una cámara perfecta para empezar. Cuando ya tienes cierta experiencia en la fotografía, que ya cubres eventos, pues probablemente te conviene avanzar y tener cámaras de gama media, ¿verdad? Como por ejemplo la 70D o cámaras full frame, como la 6D, que es la que con la que estoy grabando ahorita el video. Pero, pues es cuando ya, digamos, tienes cierta experiencia y fuiste avanzando a través del tiempo. Yo empecé con una Canon T3. En ese tiempo no existía la Canon T6. Y les puedo decir que súper contento con esa cámara, cuando yo noté que tenía sus limitaciones técnicas, pues avancé de gama. Entonces es natural. Pero, perfecta para empezar. ¿Por qué razón es perfecta para empezar? Porque es de la gama iniciación, encuentras muchas ofertas. Y otro detalle muy, muy importante es que si te das cuenta que la fotografía no es para ti, pues la vendes. No es lo mismo gastar, digamos, máximo 8 mil pesos a comprarte una cámara de gama alta de 40 mil o 50 mil pesos, donde si no te gusta la fotografía, decir, híjala, pues voy a tener que vender lo que tanto me costó. Ya que si en cambio, pues te sobra el dinero, pues eso ya es otra historia. Pero estamos hablando de cámaras que están prácticamente al alcance de la mayoría. Y de aquel que quiera hacer un esfuerzo, porque la fotografía, la fotografía es muy cara y si a ti te apasiona la fotografía, pues tienes que hacer un sacrificio. También otra pregunta es, ¿cuál es el costo y dónde la compro? ¿Dónde la compro? Hay muchas opciones en línea. Lamentablemente, aquí en nuestro localidad, donde yo vivo en Nuevo Casadrandes, pues es una ciudad pequeña, no hay manera de, yo no conozco lugar donde la vendan, donde vendan cámaras. Entonces, una opción, pues es por ejemplo, si tienes manera, pues puedes conseguirla yendo a los Estados Unidos o que algún familiar te la traiga de allá, pero hay muchas tiendas en línea. Una de ellas, ahorita les voy a, al final del video, les voy a mostrar una lista de tiendas donde las pueden adquirir y yo les aconsejo, pues que la busquen, la busquen en oferta. O sea, no se dejen guiar por la primera opción que ven. Por ejemplo, hay ocasiones que entras a la página de Walmart y está en $10,000 pesos. Entras a la página de Canon y está en $6,000 pesos. Y al día siguiente, está más barata en Walmart y está más caro en Canon. Entonces, tienes que estar viendo. En caso de que quieras, te gustaría conseguirla, me puedes marcar, puedes mandar un mensaje a mi página y pues yo con todo gusto, si estoy desocupado, con todo gusto te puedo explicar en caso de que quieras comprarla. Y pues, si quieres aprender, yo por ejemplo, constantemente estoy haciendo talleres y también pues hay mucho, mucho que leer en internet. Perfecto. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les agrada este video. También me gustaría que si les gustaría que hablara de otros temas de fotografía, de video, de proyectos audiovisuales, con toda confianza, me escriban aquí en los comentarios del video. Y ya programamos un video futuro, ¿verdad? De temas que a ustedes les gustaría que yo les platicara. Siempre y cuando estén en mi conocimiento. Y si no, pues podemos investigar. ¿Por qué no? Bueno, pues eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video.